Estamos con los grandes favoritos de hoy domingo 5 de septiembre para todos ustedes. Y ahí tenemos los seis grandes favoritos. Los Phillies a ganar, Milwaukee a ganar, los Doyles a ganar, Toronto a ganar, los Reyes de Tampa a ganar y los Chisot también a ganar, son los seis grandes. La cuarteta, Philadelphia, Milwaukee, los Doyles y los Blue Jays de Toronto, todos a ganar. La tripleta, este es el próximo domingo 5, domingo 5, hoy domingo 5, Milwaukee a ganar, los Doyles a ganar y Toronto a ganar. El Super Palais, los dos grandes favoritos, Tampa y White Sout, Tampa y White Sout, ambos a ganar. Y el gran directo, el que no cae, el que no puede perder hoy domingo, Philly de Filadelfia, están batallando ahí por vía White Cal, vía división, los Philly de Filadelfia a ganar. Hasta luego.